Bueno, comenzando con los talleres municipales, gracias a Dios, en un año que parece que volvemos a trabajar. Sí, la verdad que sí, muy contenta por volver a retomar, este es el quinto o sexto año que estamos trabajando ya, así que bueno, muy contenta de volver a retomar con las actividades y la verdad que volver al 100%, sin márgenes de cantidad de chicos, sin distanciamiento, con lo básico y necesario de que usábamos siempre, así que bueno, muy contentas de volver a arrancar. Y sorprendida por la respuesta ya, ¿no? La verdad que sí, porque no llevamos una semana todavía de inscripciones abiertas y ya llegamos a los 50 chicos, casi pisando a los 60, así que bueno, estamos súper contentos por la cantidad de convocatoria que tuvo, así que tuvimos que reacomodar los grupos también, porque bueno, nos sobrepasó la cantidad, entonces bueno, para poder trabajar bien con todos los chicos, para poder dedicarles el tiempo que cada uno necesita, bueno, hicimos otro grupo más para poder trabajar mejor. ¿Que nadie queda afuera tampoco? Exacto, la idea es que nadie queda afuera, que todos puedan participar, nosotros trabajamos con una amplia edad porque trabajamos de los 3 a los 13, entonces mucha cantidad de chicos, todo lo que es la primaria se podría decir, entonces bueno, la idea es poder encontrarle la forma y los tiempos y los horarios para que todos puedan participar. ¿Dónde lo vas a desarrollar al taller? Nosotros lo vamos a estar desarrollando en el Salón Superior de la Terminal de Omnibus, bueno, como veníamos desde la pandemia, antes trabajábamos en la plaza, la Casa de la Cultura, pero bueno, la verdad que la terminal nos resultó muy cómoda, porque bueno, es amplio, podemos trabajar distanciados, podemos trabajar... Es seguro, una vez que los chicos suben arriba, se cierran las puertas y no corremos el riesgo ese de la calle, de que salen corriendo y demás, entonces es práctico, para mí también, tenemos baño, que eso también es importante, tenemos agua para los chicos, son cuestiones básicas a tener en cuenta, así que bueno, nuevamente vamos a estar trabajando en la terminal, que es el lugar que hasta ahora nos viene resultando más cómodo. Bien, ¿cómo dividiste los grupos que tuviste que hacer? Y si alguien más se puede sumar, si hay algún lugarcito para alguien más. Sí, los grupos están divididos en tres, los niños de 3 y 4 años tienen clases los días lunes a las 17 y 30 horas, los chicos de 5 y 6 años tienen clases los jueves de 17, 30, 18, 30, y los chicos de 7 a 13 tienen clases de 18, 30, 19, 30 los días jueves. Los dividimos así en relación por ahí a lo que podemos ir aprendiendo, los niños de 3 y 4 por ahí se trabaja más distintos, más adaptado a la edad de ellos, más que nada lo que es integración, movimiento, desplazamiento, ya con los chicos de 5 y 6 se puede empezar a trabajar algo más de coreografía, y bueno, los chicos más grandes, de 7 a 13 ya se trabaja coreografía específica, se trabaja por ahí más específico cada disciplina de la danza y demás, por eso los dividimos en diferentes edades. Sí, todavía quedan algunos grupos, porque bueno, por más que queremos que todos puedan ir, tenemos un cupo de 20 chicos por grupo, para poder trabajar cómodo y poder desenvolverse, digamos, tanto en el espacio como con sus compañeros, así que vamos a estar trabajando con un cupo de 20. En todos los grupitos hay todavía algún lugarcito, que de última se comuniquen conmigo enseguida, digamos, si están interesados, entonces yo ya los inscribo, y bueno, comenzamos, si Dios quiere, con los grupitos este jueves, y después el lunes con los más chiquititos. Bueno, y hay una buena noticia que me gustaría que me cuentes, que me alegra mucho por vos, por lo tesonera y trabajadora que sos. Bueno, la verdad que es una noticia que llegó a principios de este año, es la oportunidad de un viaje, de una beca, a fines del año pasado presenté un proyecto en relación a lo que es el baile esloveno, a una asociación estadounidense eslovena que trabaja con esto del intercambio y de generar ciudadanos globales. Bueno, presenté un proyecto, lo defendí, y bueno, y a principio de año, más o menos en febrero, me llegó la noticia de que mi proyecto había sido aceptado, y que bueno, que era aceptada mi beca. Así que bueno, si Dios quiere, este año voy a estar viajando a Eslovenia, a bueno, poder aprender un poquito de lo que es el baile esloveno, y bueno, obviamente, como todo baile, no es solo coreografía, sino bueno, lo que es la historia de ese baile, lo que, por qué ese baile en cada región, lo que lleva de vestimenta, lo que lleva de tradición por atrás, por lo menos esa es la idea general, y bueno, y llevar un poquito de lo nuestro también, de lo que es nuestro folclore argentino. Así que bueno, estoy ahí, todavía estamos con trámites, con papeles, bueno, con un montón de cosas que lleva en sí, de por sí el viaje, y bueno, también obviamente cosas que nos solicitan desde la asociación, pero bueno, la verdad que es una noticia súper importante para mí, y bueno, para todos por ahí los que conocen el proceso que uno ha llevado a lo largo de estos años, la verdad que yo la comento y todos se ponen contentos, y bueno, para mí la verdad es como la gloria. Te va a significar, no solamente el viaje, sino el después, seguir con vínculos en Eslovenia, seguir con relaciones, poder seguir cultivando té en lo que es el baile esloveno, y muchas otras cosas más que seguramente ni nos imaginamos nosotros. Sí, la verdad que sí, en principio la idea es, yo siempre digo, nosotros acá tenemos alemanes, tenemos italianos, hasta el mismo folclore argentino, todos tienen alguien que los representa, que los, digamos, como que muestra nuestra cultura, entonces yo digo, ¿por qué no aprender la cultura eslovena, digamos, que también es mi cultura, y poder darla a conocer, que se dé a conocer, que la gente la vea, que la conozca, y no solo lo que vemos, porque es la realidad, vemos un traje típico, y dentro de Eslovenia, como en cualquier país, tiene diferentes... Exacto, por cada región tiene un traje distinto, un baile distinto, obviamente que hay algunos que se conocen más, otros que se conocen menos, pero bueno, la idea es, en esos tres meses, poder absorber lo más que se pueda, y obviamente a la vuelta poder esplayarlo acá, obviamente en lo que se pueda. Maica, mucha suerte para este proyecto que has presentado, y que ya está hecho realidad en este viaje, y para el año de trabajo, que va a estar cortadito en tres meses, pero bienvenido a Sedan. Sí, la verdad que sí, es un año que yo ya lo había destinado a la beca, todas mis propuestas de trabajo, yo iba informando esta situación, de que si me salía a la beca, yo me iba tres meses, y bueno, gracias a Dios, todos los lugares donde estoy trabajando, entendieron la situación, obviamente me aceptaron, así que bueno, es un año corto, pero bueno, que también va a ser muy provechoso, y que vamos a tratar de disfrutarlo al máximo. Que lo disfruté. Muchísimas gracias. 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 Gracias.